Quefe de nuevo Laredo Que andábamos de pateros Hacentiendo a usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la rey en su mano Se olvida que soñe el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Dime, ¿importará el contrabando? Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera antes de su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Música Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pesativo Música Y se apuntó al corazón También pegando Si un tiro Para que quiero la vida Si es más que alumbra Al amigo Música Ahí quedó Este corridazo El corrido de Juan Ramos ¿Cómo no? Compracido